Don Enrique Navarrete del barrio El Porvenir fue a liquidar el impuesto predial de dos casas de su propiedad y se encontró con una grata sorpresa. El mega papayazo tributario le había ahorrado más de 50 millones de pesos. Estoy debiendo 78 millones porque fue un predio que se tenía a deuda desde hace mucho rato. Aprovechando este papayazo encuentro que tengo que pagar apenas 30 millones de pesos. Nos estamos ahorrando 48 millones de pesos. Y en el segundo es un predio de 7 millones 200 y terminamos pagando 4 millones 700. Ejemplos como este motivan a la administración de puro corazón por Cali a seguir implementando estrategias como la desconcentración de los servicios, cuyo objetivo es que cada día más contribuyentes se beneficien con los alivios del mega papayazo que vence el próximo 31 de octubre. Gracias a la excelente respuesta de nuestros caleños y caleñas, hemos facturado un promedio de 10 mil documentos de cobro, de aproximadamente unos 24 mil millones de pesos en nuestras seis jornadas móviles Hacienda Más Cerca de Ti. Esta semana la estrategia, además de una unidad móvil, continuarán recorriendo las comunas y barrios de nuestra amada Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!